bienvenido a este nuevo podcast donde vamos a hablar sobre la trama y la subtrama claro soy delta juice y pues bueno como saben me gusta dibujar pero también me gusta más que nada escribir historias así que pues les voy a compartir el día de hoy pues un pequeño estudio sobre lo que son las tramas y subtramas su importancia de identificarlas en nuestra forma de narrar las historias y sobre todo tener en cuenta incluso como adelanto que no todas las historias requieren tener subtramas por eso debemos de empezar con lo principal que es una trama la real academia de la lengua española en narrativa una trama es ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa y en especial el enredo de una obra dramática o novelesca es decir el hilo que une todas las partes de tu obra convirtiéndolas en una narración a que se refiere a este punto que todas las tramas es la conexión que vamos a tener entre la serie de los eventos que van ocurriendo en nuestra historia esto quiere decir que desde el evento de inicio hasta el final va a estar interconectado una metáfora que me gustaba usar cuando le trato de explicar este tema pensemos que nuestra trama principal va a ser un árbol y de este árbol el tronco donde surgen las demás subtramas pero ojo hay que hacer que estén conectadas y no están conectadas no se puede tomar como una trama sino como hechos aislados por eso es importante que a estas alturas ya tengas definidos ciertos puntos que vamos a lo más básico que es el inicio clímax y desenlace de tu historia tu protagonista a dónde va a ir y cuáles son sus obstáculos a vencer esa sería tu trama ahora bien hay que tomar un punto importante si estás haciendo una historia muy corta es probable que no requieras subtramas estas subtramas van a ser las ramitas van a ser estas historias satélites que van a estar alrededor de nuestra historia principal pero es importante mencionar que no siempre es necesario que existan si es una historia muy breve por ejemplo se me ocurre algo por la temporalidad de este vídeo cuánto de navidad es una historia muy breve muy directa y no requiere subtramas para para darle un poquito de aderezo simplemente funciona por la brevedad de ésta pero tramas más largas requerirán subtramas para poder aderezar y darle sabor a la historia principal para que podamos ir cubriendo ciertos puntos que a continuación iré mencionado es importante precisar que las subtramas son nuestras historias secundarias por eso éstas en sí no tienen importancia en la historia pero nos pueden ayudar a darle un poco más de profundidad a éste sin tener que agobiar al mismo lector o a nuestro espectador también por eso es importante recordar que como son también subtramas se van a ratificar a partir de nuestro tronco común de la trama principal por lo tanto no van a tener la misma duración es decir analízalo de esta forma las ramas de un árbol no tienen el mismo largo que el tronco con eso recuerda pero tampoco se te ocurra que de la rama sacas una segunda rama y otra rama porque si no vas a hacerte de subtramas y se te va a olvidar por completo tu tronco tu trama principal y eso llega a aburrir porque hay un momento en que podrías decir como espectador oye pero entonces qué se trata la historia cuál es el punto y eso es un error pero bueno ahora sí hay que considerar lo siguiente las subtramas siempre sí o sí van a tener una función específica para nuestra historia y por eso a continuación te daré algunas ideas de cómo puedes utilizar las subtramas para mejorar tu historia principal así que pues bueno espero tengas lápiz y papel y más que nada entres a la acción después de haberte las dicho por eso debemos de considerar que las tramas deben de tener una función para nuestra historia si esto no cumple alguna función para lo que vamos a trabajar no tiene caso que la metas únicamente vas a aburrir a la a tu espectador esto me recuerda como una historia por primera vez la el capítulo de lisa presidente no simpson donde al final del capítulo bar pregunta bueno por qué estuvo leas la historia de homero buscando el oro de lincoln a lo que contesta el jefe apache es que pensamos que la primera historia sería aburrida y agregamos una para que te divirtieras asimismo un comercial del casino en relación al ejemplo anterior bueno ahí es una cuestión de que a la historia únicamente sirvió para saber qué pasaba con los papás para también ayuda para darle unos corajes a lisa me empeorar la situación realmente tuvo una función el chiste ahí fue nada más decir nada la metimos porque sí pero realmente cumplió funciones dentro de la narrativa de ese capítulo por eso tenemos que considerar los siguientes puntos número uno hacer avanzar la trama principal puede ser que esto nos ayude tanto a complicarla como hacer avanzar una subtrama de obtener un objeto donde un personaje secundario se va a conseguir la llave que necesita nuestro protagonista para salvar al mundo y puede lograrlo o puede fracasar al grado que incluso perdamos un personaje en esa subtrama todo dependerá de lo que tú necesites pero esta subtrama si va a afectar la principal pero no nos vamos a enfocar toda la historia a cómo consigue esa llave y si lo logra no lo logra esa es la diferencia y con eso podemos sin red darle más sazón a nuestra historia así que ahora bien darle más profundidad al tema a veces podemos ver en las historias que puede ser temas que dices a muy genéricos pero cuando usa subtramas para ver los lo que pasa después de que cae una bomba desde la situación civil en un conflicto bélico o cuestiones donde pues sabes que te das cuenta que lo que está ocurriendo no es un chiste es una cuestión más grave por ejemplo se me ocurre en el libro de steven king el fugitivo donde tenemos subtramas de cómo se va presionando a la familia o como el espectador o los productores se van metiendo para evitar que se logre el objetivo y que no le dé esperanza a los demás lo que con nos da a entender que es un estado de control por lo tanto enriquece la trama tenemos que entender que también le puede dar profundidad a un personaje ese momento donde el personaje está en su casa y comenta algo del pasado un flashback una subtrama que nos va a ayudar a entender por qué es así eso aplica para el desarrollo de los mismos personajes también podemos ayudarnos a arreglar agujeros en la trama esto se me ocurre mucho en harry potter el prisionero de azkaban que de repente había unas cosas que como que no tenían sentido pero cuando se revela la subtrama de germayon y usando un viaje en el tiempo tiene más sentido ahora bien también podemos hacer el típico chiste para relajar la atención al final de cuentas debemos de entender que todas las historias que contemos que con y que queríamos crear no todo el momento tiene que ser tensión misterio y sobreponer la toda la atención al del mundo si no estamos con un chiste por eso por muy seria que sea la situación por muy seria que sea la historia se requiere un alivio cómico ese alivio cómico puede ayudar muchísimo a relajar la atención y no hacer sentir mal en este caso se me ocurre por ejemplo la serie de 13 razones guay porque porque es la segunda temporada es drama 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 y ya la tercera estás harto como espectador y ya no quiere saber ni qué pasa en la historia porque ya es demasiado drama no hay relajación no hay un momento de pausa entonces incluso ni siquiera arreglan algunos agujeros que tiene la trama usando las subtramas entonces por eso es importante que tú aprendas a usarlas y que les des un uso muy útil en tu historia y recuerda relaja siempre las tramas porque si no son pesadas y difíciles de llevar e incluso puede incitar a que tu espectador abandone la historia antes de tiempo para evitar eso recuerda todas tus subtramas deben de tener alguna función alguna forma algo que debe de funcionar para la historia si no lo tiene abandona esa idea y continúa y recuerda las subtramas no necesitan ir al de la mano pueden ir iniciar al inicio y terminar a la mitad de la historia recuerda pueden irse puenteando para que no tengas que decir no es que tengo que meter a su trama aquí pero es que si termina aquí me arruina parte del final no o sea tú vele poniendo acorde a lo que tú vayas necesitando y sobre todo lo que tu historia necesite porque una pregunta frecuente es cuántas subtramas necesita una historia realmente las que necesite acorde a lo que vaya a durar esta mes finalmente quiero mandar un saludo a jefferson torres que me lo pide desde facebook y así mismo si quieres un saludo déjalo en los comentarios también te invito a que me dejes en los comentarios cualquier duda que tengas me sigas en mis redes sociales y te suscribas a este canal todo eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo más contenido y